¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeWolf. Esta semana estuvo duro el mame de los premios Oscar, pero más duro estuvo el mame de Roma. Vamos a brindar porque Roma ganó y ganamos todos los mexicanos, viva Roma. Oye, pero tú no hiciste nada. Sí, pero ganamos todos hasta yo. No es para menos FedeLobo, pues en Venecia ganó el León de Oro. Y también recientemente en los premios Oscar estuvo nominada a 10 categorías, ganando 3 de ellas. Dirigida por Alfonso Cuarón, el cual es muy mexicano y como nosotros somos también mexicanos, nosotros también ganamos ese premio puto si no. Es por eso que el día de hoy te contamos la historia de Roma en un video. ¡Púchale play! Un mexicano hablando de Roma y que en mismo Venecia, en mismo Italia le estén dando esa ovación, hay que ver la película. Sí, habla de México. A la época de los 70. La película de Cuarón habla de México. También habla de... Ah, ¿y por qué se llama Roma? De la colonia. De la colonia. ¡Ah! No, Galilea, no. Roma no trata de la ciudad italiana, no. Roma se refiere a la colonia Roma en la Ciudad de México y narra la historia de Cleo. Esta señorita es, junto a su amiguita, la empleada doméstica de una familia muy adinerada donde la mamá es esta señora llamada Sofía. Tiene 4 niños y es esposa de este señor que se tarda como 5 horas en meter su auto en su propia cochera. No me joda señor, ha vivido ahí todo su matrimonio y no aprende a meter el coche, no me joda. Así anda la Cleo despertando a los niños, haciéndoles el desayuno, recogiendo las cacas del perro, lavando el patio, haciendo de comer, acostando a los niños y así así todos los días. En sus tiempos libres, la Cleo y su amiguita platican de muchas cosas, pero sobre todo platican del novio. ¿Nana, si está Fermín o no? Ni, platican nada. ¡Está duro! Seguro ya andas con él, ¿verdad? ¡Ay! ¡Hacá, no! Ah, ese idioma que están hablando es mixteco, yo lo sé y lo reconozco porque un tío mío me lo enseñó, él lo hablaba. Usted ni sabía que era mixteco, ¿verdad? No. Lo sabe por Wikipedia, ¿verdad? Sí. Cleo y su novio, el Fermín, salen de vez en cuando y de repente se dan sus escapadas al hotel, donde el tipo este le muestra que es algo así como un karateka y que su ídolo le enseñó todo lo que sabe. ¡Ja, ja! Está encuerado, ¡Ja, ja! Así andan haciendo el delicioso y yendo al cine hasta que un día ella descubre que no le ha llegado el periodo, se le confiesa al Fermín y él actúa como lo haría cualquier persona responsable, como un hombre hecho y derecho, como... ¡Ah, ya la abandonó el animal, vea! ¡Ja! Ya la dejó ahí, desapareció el güey. Momentos después, la pobre de Cleo le pide ayuda a la patrona, quien la lleva al hospital y le confirman que efectivamente va a tener un chamaquito. ¡Híjole, ya me van a correr! Dice la mujercita. No se preocupen que la Sofía es muy buena y no solo le pagará el tratamiento y lo necesario para ella, sino que la dejará seguir chambeando en su mansión. ¡Ay, qué buena persona! ¡Ay, qué buena mujer! ¡Ay! Durante toda la película nos damos cuenta de que el matrimonio de la Sofía no va nada bien, porque salen a una pachanga para festejar el año nuevo y el esposo no más no sale, que es que porque anda trabajando. Pero las sospechas se confirman porque en esta escena vemos al patrón con otra mujer. ¡Majadero! ¿Qué te pasa, masadero? ¡Malditos hombres! ¡Todos son unos canallas! ¡Respétate, amiga Sofía! Eres hermosa y eres joven. ¡Aún puedes encontrar a otro hombre! Oye, Martín, pero siempre das bien malos consejos. ¡Tú ni sabes qué pasa ahí para andar opinando de esa relación! ¡Ah! ¿Doy malos consejos? ¡Ahí te va uno, corazón! ¡Bájale de huevos! Cleo se entera por el novio de su amiga donde anda el cobarde ese del Fermín. Resulta que está en algo así como en un entrenamiento de artes marciales, donde el maestro supremo es nada más y nada menos que Latin Lover. Este hombre tiene poderes tales como pararse en un pie, aguantarse la vergüenza de mostrar la panza en este leotardo y también baila, pero eso fue hace muchos años ya. Aquí encuentra al Fermín y le dice algo como, oye, no, Manchester, me dejaste embarazada y te fuiste. Y el Fermín contesta muy tranquilamente y con mucha paciencia, algo como, híjole, no puedo cuidar a nuestro hijo, de verdad, una disculpa, no se puede porque... Bueno, no le contestó tan paciente, ¿vea? Pobrecita de Cleo. Debió sentirse demasiado incómoda en esta situación, perdudo que más incómoda que Galilea Montijo. Ella sí debe haber querido que se la tragara la tierra cuando la cagó. El Prompter no decía que hablaba de México, ¿eh? El Prompter no lo decía. ¡Ja, ja! ¡Galilea tontita, ja, ja! El embarazo de Cleo sigue y esta señora la lleva a comprar una cuna. Las cosas se complican porque en esta fecha, en este preciso lugar, en esta precisa hora, el par se ve envuelto en el incidente conocido en los Méxicos como el halconazo. Si no saben de lo que hablo, busquen lo mejor en los Googles. La pobre de Cleo termina muy asustada porque hay estudiantes manifestándose por todos lados y paramilitares con armas de fuego los persiguen. Pero te vas a ir para atrás cuando te enteres de que uno de estos canijos es nada más y nada menos que el mismísimo Fermín. ¡Chon, chon, chon! Nuestra protagonista lo reconoce y del susto, la fuente se le rompe. Las cosas se complican todavía más, pues hay tráfico y hay caos por todos lados. Después de algunas horas logran llegar al hospital y el parto no pinta nada bien, pues es prematuro y el pobre bebé nace sin vida. Para mí esta es la escena más importante de la película. Fuera de la ambientación, el poco tacto que tuvo el doctor, además del llanto de Cleo, para mí me dejaron impactado. Prosigamos. Después de la tragedia nos enteramos de que la patrona y su marido ya se andan divorciando. Así que esta se compra un carro, agarra sus dineros y se lleva a toda la familia de vacaciones. De paso también quiere llevarse a Cleo para que se distraiga un poquito de lo que acaba de suceder. Nuestra protagonista primero dice que no, pero después dice que sí. Así que viajan y comen en este restaurante donde la Sofía le confiesa a sus hijos la verdad sobre el papá. Los nenes lloran, pero luego se les pasa y van a la playita. Uno diría, aquí se acaba la mala suerte, ¿no? Pero no, porque dos de los hijos son arrastrados por el mar y se nos andan ahogando. ¡Córrele, Cleo, córrele! O si no se te ahogan los nenes. Nuestra protagonista como luchona que es, se mete al mar y aunque no sabe nadar, salva a los muchachos. La familia es feliz y le muestra su cariño a la Cleo. Y es aquí donde ella nos confiesa lo siguiente. No la quería. Está bien. Yo no quería que naciera. Es así como ella se deshace de su culpa. Todos regresan a la casa, las cosas regresan también a la normalidad. Y la película se acaba y ya todos los mexicanos a mano la película. Y aunque muchos le tiran caca, no quita que haya ganado muchos premios. Y la Galilea dice algo como, uy, uy, no me importa que hablen mal de mí. Al final de cuentas me hacen sentir muy importante. Y este viejo bigotón le dice India a la actriz. Pero él se anda quejando desde esta mesa y esta mujer anda a los mismísimos premios Oscar. Jaja, viejo ridículo y fin. Y bueno, gente, hasta que dejamos Roma en un videito. Ah, estuvo bien fea. Yo cuando vi a la Cleo así, yo no sentí nada. Nada, nada, sentí nada. Bueno, cada quien tiene su opinión de esta película. Porme la tuya en la parte de los comentarios. Yo me despido, gente. Muchas gracias. Bye.